Reto número 26 Si tienes innumerables tareas pendientes, dicen los expertos que lo ideal es que las anotes en una libreta y será más fácil organizarte. Dime, ¿cuánto tiempo pierdes preocupándote sobre lo que tienes que hacer y realmente terminas no haciéndolo? ¿Sabes cuáles son las ventajas de la planeación? Que tienes total tranquilidad, claridad en tus objetivos diarios, control del tiempo, reduces interrupciones, concentras tu energía y te vuelves coherente porque cumples lo que prometes. Te comparto 6 secretos de las tareas del hogar por los gurús del orden. Número 1 Recuerda que limpiar y ordenar son dos cosas distintas, por lo cual es importante que definas qué es lo vital para ti. Realiza una lista de tareas domésticas. Planifica y tenga un calendario de tareas por escrito si no, no funciona. Número 2 Establece una rutina. Las rutinas forman hábitos y es lo único que hará la diferencia. 3 Fíjate objetivos semanales, quincenales, mensuales y darle seguimiento. 4 Revisa el cumplimiento con tu planificador a la mano como si fueras un gerente de hogar. 5 Ten un proyecto de organización, donde marques con qué inicias y con qué terminas. Con ello estás formando tu propio sistema y eso es lo que a ti te funciona. 6 Lleva un diario de casa y recuerda organizar también qué harás con tu tiempo libre. Ejemplo de tareas a realizar en un día para que tengas una idea. Te comparto el mío. Comprobar mi lista que elabore la noche anterior. Meditar al despertar. Tucha y arreglo personal. Desayuno. Hacer la cama. Revisar el canal. Grabar video nuevo. Preparar sesiones de asesoría. Ordenar la cocina y preparar la comida. Vaciar cestos de basura. Limpiar encimeras. Revisar todas las áreas de casa. Concentrarme hoy en la cocina. Cada día elijo un área diferente. Planificar al día siguiente por escrito. Haciendo mi lista. Ejercicio. Meditación. Preparar la ropa que usaré mañana. Cenar un licuado de frutas y verduras. Hacer oración. Dormir. Mi lista cambia por día. Tengo siete listas diferentes. Y estas se repiten. Lo que hace una rutina. Lo cual termina siendo un hábito. Tu reto de hoy. Haz una lista de actividades para mañana. En una libreta por escrito. Y dale seguimiento. ¿Me cuentas cómo te fue? Recuerda que planificar tu hogar es crear estrategias. Y eso hace la diferencia de un hogar ordenado y otro hecho un total caos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!